Tengo un proyecto sobre paneles solares ahorrativos de energía, que también se pueden usar como calentadores de agua o calentadores del mismo hogar. Quiero que miren, que toquen dos tubos de agua, uno va a estar frío y el otro caliente. Ahí van a poder percibir ese cambio de temperatura que se le hace al aceite. Agua refrigerada que acompaña el recorrido del aceite, por acá. Vamos a tocar el segundo y el tercero. Es una mejor motivación, le llena a uno más de alegría y más de pensar es que voy a sacar el proyecto adelante, lo quiero, quiero generar el cambio, quiero marcar algo en la historia como lo están haciendo acá en esta central. Van a ver de este lado el pez león. ¿Han escuchado al pez león de pronto en las noticias? No, no, pero no hemos visto. Pez león. El pez león en este momento en el Caribe está considerado como plaga porque es un pez que es del Pacífico, del Indo-Pacífico, pero lastimosamente fue liberado hace más o menos 18 años en la parte del Caribe. Y aquí no tiene depredadores naturales, entonces como aquí nadie se lo come, se está proliferando mucho y él come muchísimo. Entonces se está acabando con el ecosistema natural en este momento. Este es un erizo de mar, los erizos de mar son animales, no son peces, pero animales. Hay algunos venenosos. El huequito que tiene acá es la boca, mírenla, que tiene unos dientecitos para poder comer. Se llama erizo de mar y pertenece al mismo grupo de las estrellas de mar y de los pepinos de mar. Este es el estrellas de mar también es un animalito. Es un animal, exacto. Uno mira y uno como que hay, incluso uno mandaba la mano y como que le parecía que estaba ahí en medio de todos los animales. Muy, muy bueno. Me llamo Licinia Castro, vengo del municipio de San Jerónimo. Vine nada más a conocer el Parque Explora. ¿Los corales son animales o son plantas? Animales. ¿Los corales son una colonia de animales? Todo lo que vemos aquí son animales, pero miren, cada una de esas florecitas que parecen flores en realidad es un animal. Como las más comunes que se ven en los ríos es la cachama, la tilapia, la sabaleta. Porque el objetivo es tener solo especies nacionales y el tener especies introducidas trae bastantes problemas. Por ejemplo, acá en la laguna de Tota teníamos un pececito que era endémico, que a nivel mundial solamente estaba en ese lago, llamaba pez graso o pez anillado, y cuando empezaron a introducir especies foráneas, la comida del pez anillado se le acabó y se extinguió. O sea, en ese momento no hay un solo ejemplar de pez graso vivo. Desaparecieron. Esos son los peligros de introducir especies que no corresponden al ecosistema. Si queremos que en nuestro planeta siempre, siempre tengamos agua, siempre tengamos energía, siempre tengamos esa comodidad de llegar a la casa y que esté nuestra comida, que queramos ver televisión y tengamos, que queramos chatear con un amigo y podamos hacerlo porque tenemos esa energía, lo que tenemos que hacer es eso, ser muy cuidadosos y utilizarla solo en los casos necesarios. Recomendarle a nuestros papás si tienen carro, que laven el carro con balde, no con manguera. Cuando nos estemos bañando, cerrar la llave, cuando nos estemos enjabonando y luego ya sí para ajuagarnos. Ya sacó las preguntas. Mi nombre es Claudia Marcela Yepes Osorio. Soy auxiliar referencista acá en la biblioteca de PM. Hay que dar ejemplo. Si la palabra obra, el ejemplo arrastra. Dicen popularmente. Como estamos hablando de que hay que cuidar la energía, de todo lo que cuesta producir energía, haciendo cajas, haciendo cartón, haciendo esto, se emplea muchísima, muchísima energía. Con esto lo vamos a reutilizar, le vamos a dar una utilidad y no va a ser parte de la basura. Entonces, si yo soy una profe que estoy utilizando en spray, ellos me están viendo echarme mi noción en spray, que están viendo que consumí un paquetico y lo tiré, que no estoy apartando las basuras, que arranco hojas, que a ellos mismos les arranco hojas porque hicieron las cosas mal hechas, entonces me puedo desgastar las horas que sea en el aula de clase, hablándoles del cuidado, de que tenemos que cuidar, de que tenemos que cuidar, pero yo no estoy dando ejemplo. La invitación es a que cada uno de ustedes se convierta en un capitán cuidamundo. Y cuando la mamá esté lavando la losa con la llave abierta, Ey, mamá, pilas pues, estás acabando el agua, cerra la llave mientras se enjabona la losa. Cuando el papá esté lavando el carro con la manguera, ¿qué le van a decir? Y la tire ahí al suelo a que bote agua a la manguera mientras se les entrega el carro. Que recoja agua en un balde. Que recoja agua en un balde. Bueno, entonces la invitación es a que ustedes sean unos qué? Cuidamundo. Adiós. Adiós. Sería ideal poder relacionarnos mejor con la naturaleza, poder mitigar los daños que le hacemos y aprovechar los recursos de una manera sostenible pensando en el bienestar de hoy y en el de mañana. Podemos enseñar mejor a través del ejemplo y aprender mejor si tratamos de resolver las preguntas que surgen de la vida cotidiana en temas de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales. Y para vos, ¿cuál es la experiencia ideal de educación ambiental? Pues con que empiezo. La idea es, como todo semillero, es que estos niños sean multiplicadores. Que se empapen tanto que hasta sin darse cuenta vean a alguien que está haciendo un mal uso de un recurso y le llamen la atención. Mi proyecto es hacer un campamento en África para ir por la noche, ver los animales que hacen. Cuando yo sea grande, quiero ser veterinaria. Si yo fuera grande, yo podía ir al poro norte y yo hacer un parco de diversiones, así como una montaña rusa. La verdad, me veo como un gran empresario, un pionero en este mercado de paneles solares. El hielo. Mi proyecto es visitar el polo norte y mirar los animales que están allá, ver cómo sobreviven. A mí me gustaría que con estas visitas la gente aprendiera a hacer un uso muy eficiente del agua. Finalmente, los beneficios vamos a ser todos en el planeta. Me gustaría investigar el bosque. Mi proyecto sería que el humano se pudiera mudar al fondo del mar y experimentar las diferentes especies de peces, de estrellas de mar. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.